Buenos días, vamos a comenzar a grabar un nuevo video Bueno, aquí pues es donde estoy trabajando yo en este portón Aquí me trajeron a trabajar Así que vamos a comenzar el día con un nuevo video Vámonos por adentro pues Vámonos por adentro Aquí donde estoy trabajando Supuestamente me trajeron a barrer con una araña Lo dándome 12 dólares al día Pero solo un día abarrido porque Ya pues aquí pues vieron pues Mi nuevo trabajo Me han dado el bañil también Cambiándome pues Aquí adentro está un hotel Y en este hotel es que estoy trabajando yo Ahorita Ahí vienen los mozos que ando Yo creo que alguien se decide acordar de este terreno acá Bueno, el apellido es Campos Al que vivía acá en esta casita Allá están las gallinas Ahí está la sopa Aquí cuando ya el hotel esté funcionando Si ustedes quieren venir pues A pasar una Una Semanita Un par de días acá pues Ya van a saber a dónde queda Ahorita Ahorita No, 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 no. Concha Huita, Playa La Flores Ahorita viene saliendo el Cachetón El Cachetón Yo creo que alguien de ustedes va a conocer al Cachetón, allá está bien La penita viene saliendo Supuestamente esto es lo que íbamos a limpiar nosotros, a barrer todo esto Pero Tan falta de De trabajadores Me pudieron Andar ayudándole A poner unas Cuestiones ahí, tapando unas cuestiones de cañería de agua Bañería de agua potable En las paredes Es lo que andamos haciendo ahí, rellenando Baches Bien Bien Concha Huita Concha Huita Playa La Flores La montaña Hay 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 alguien que no le gusta Subir estos videos porque dicen que están mudos Que no se oye Que no se oye risería, plática de las personas Lamentablemente yo ando trabajando ahorita Y me traje la cámara Para grabar un par de videos Porque material no tenemos Entonces Ténganme paciencia Tengamos paciencia Porque les vamos a Pues a enseñar algo Más enseguida Vale, les vamos a enseñar algo más diferente Tal vez ustedes se acuerdan donde vivía Magno Campo Aquí es el guatalito de donde vivía Magno Campo Aquí están haciendo Están renovando un hotel Está quedando más o menos bonito Allá está el cachetón, ve Ese cachetón viene con ganas, oye Eso que se ve ahí De esos árboles Para allá Del cachetón para acá Es el agua del mar El mar El mar No les voy a enseñar la playa Porque no se puede Está lleno ahorita Ahí traíamos el corte de la barrida llave Pero me pasaron a Ayudarle a otras personas allá dentro del hotel Andar tirando mezcla Ah Ahí nomás veníamos ya Bueno Ahí nomás estábamos Aquí se quema la basura ¿Ven? 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 Los cocos Ahí están los cocos Ahí están los cocos ¿Ven? 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 Otros Este es Pedrero que está ahí ¿Eh? Ah Aquí ya cayó más hojas Pero ahí Venía que anda bien limpia eso Pero como es una empalizada aquí Venga Venga, venga Miren que hermosura Miren que hermosura Las mejores playas que nosotros tenemos En nuestro país Son las de El Cusco Esas son las mejores playas que tenemos Las playas del Cusco Miren Allá vamos Donde está queda Chocita ahí es donde había unas colmenas reales en ese peñón, miren ahí había colmenas reales más antes va allá como por el 80 había como 6 colmenas reales ahí pero miren ahora hay una champita ahí para venir a pasar el día allá están los palores el señor Cachetón ya viene un poquito más salido bien ahí te amo mía aquí debajo de este palo es donde vengo a ponerla, a depositar la basura ahí estoy depositando la basura cerámica, hojas toda clase de basura ahí está aquí este palo es donde diría Magno Campos Magno Campos aquí es donde están haciendo el hotel renovándolo pues porque supuestamente era un este hotel ya existía lo único que nos habían dado pues es funcionamiento para que o sea publicidad pero ahora pues hay que darle un poquito de publicidad así que todos ustedes que conocen este lugar de Cacheguito saben que aquí va a estar el hotel esperándolos algún día que ustedes vuelvan van a ver ha quedado bonito el hotel yo se los voy a presentar miren que belleza el hotel no se lo voy a enseñar todavía hasta en el otro video este palo se llama Chilamate Chilamate este no es amate es Chilamate bien bueno señores aquí vamos a dejarte este video los vamos a despedir de este nuevo video con todo el power y los vamos a continuar viéndolos escuchándolos en el próximo video vamos a saludar pues a las personas a los suscriptores que están en Estados Unidos en Canadá en España Brasil en todas partes de nuestro planeta mundo tierra así que un saludito para todos ellos que se encuentren bien y que se cuiden de la cuestión esta del coronavirus hasta pronto con todo el power ahora es a a a a Gracias.